La clave para entender qué es la presión es saber que la presión es peso. Por ejemplo, si le pidieras a un hipopótamo que se siente sobre ti, tu cuerpo estaría sujeto a una presión igual al peso de un hipopótamo. Sobre el nivel del mar, nuestros cuerpos están sujetos a una presión igual al peso de la presión. Si tomaras una columna de aire de un centímetro cuadrado que se extendiera desde el nivel del mar hasta el límite superior de la atmósfera, pesaría un kilogramo. Una columna de aire similar, con un corte transversal de una pulgada cuadrada, pesaría un poco menos de 15 libras. Esto significa que, sobre el nivel del mar, la superficie de nuestro cuerpo está sujeta a una presión atmosférica equivalente a un kilogramo por centímetro cuadrado o un poco menos de 15 libras por pulgada cuadrada. Nos referimos a esta cantidad de presión como un bar o una atmósfera. No hace falta ser un experto en matemáticas para darse cuenta de que al multiplicar este número por el área de nuestro cuerpo, el resultado es varias toneladas de presión. Ese sí que es un hipopótamo pesado. Entonces, ¿por qué esta inmensa cantidad de presión no nos causa un dolor insoportable ni nos aplasta el cuerpo como la cáscara de un huevo? La respuesta es que nuestro cuerpo está compuesto principalmente por sólidos y líquidos, que son relativamente incompresibles. Estos sólidos y líquidos también transmiten la presión uniformemente. Esto significa que nuestros tejidos están presurizados previamente sobre el nivel del mar a una presión de un bar o una atmósfera. También significa que existe un estado de equilibrio entre nuestro cuerpo y la presión que lo rodea. A esto le llamamos presión ambiente. Siempre y cuando la presión sea estable, no sentiremos nada. Nuestro cuerpo también tiene varios espacios de aire, como los pulmones y los senos. Sin embargo, siempre que mantengamos estos espacios llenos de aire a presión ambiente, no se verán perjudicados. Esto ayuda a explicar cómo funciona el equipo de buceo. El equipo de buceo nos permite respirar aire a presión ambiente, independientemente de la profundidad. De esta manera, podemos respirar de forma natural bajo el agua, al igual que en la superficie. Cuando nos aventuramos al mundo subacuático, nuestro cuerpo debe soportar no solo el peso del aire sobre nosotros, sino también el peso del agua. El agua es aproximadamente 800 veces más densa que el aire y pesa mucho más. De hecho, una columna de agua de solo 10 metros o 33 pies de profundidad es igual en peso a una columna de aire con el mismo corte transversal que se extiende hasta el punto más alto de la atmósfera. Esto significa que cuando llegues a 10 metros o 33 pies por debajo de la superficie, la presión ambiente se habrá duplicado. Cuando llegues a 20 metros o 66 pies, esa misma presión se habrá triplicado. Y para cuando llegues a 30 metros o 100 pies, la presión será cuatro veces superior a la presión en la superficie. Como ya se explicó, siempre y cuando podamos mantener la presión en el interior de los espacios de aire del cuerpo, igual a la presión del agua que nos rodea, no sufriremos ningún efecto adverso derivado de este tremendo aumento de presión. Dado que nuestro cuerpo no suele sentir la presión de la atmósfera sobre nosotros fuera del agua, tampoco sentirá la presión del agua cuando sea dos, tres o cuatro veces superior. Como buceadores, no nos importa tanto la cantidad de presión que nos rodea, sino cómo influye en factores como el volumen y la densidad. Este es un ejemplo que demuestra mejor la relación entre la presión, el volumen y la densidad. Para este ejemplo, usaremos un vaso boca abajo lleno de aire de la superficie. Sobre el nivel del mar, la presión en el interior del vaso es igual al aire que lo rodea. Esto es igual a un bar o una atmósfera. Para este ejemplo, digamos que el volumen de aire dentro del vaso es de un litro. Y por último, digamos que las moléculas de aire en el interior del vaso tienen un factor de densidad de uno. Veamos qué sucede cuando sumergimos el vaso a 10 metros o 33 pies. A esta profundidad, la presión ambiente o presión que lo rodea es de dos bares o dos atmósferas, el doble de la presión sobre el nivel del mar. El aire en el interior del vaso se ha comprimido a la mitad de su estado en la superficie. Esto muestra la relación inversa entre la presión y el volumen. Lo que es importante comprender es que a pesar de que el volumen ha cambiado, la cantidad de moléculas de aire es la misma. Simplemente se agrupan el doble de cerca de lo que se encontraban antes. Ahora veamos qué sucede cuando bajamos a 20 metros o 66 pies. A esta profundidad, la presión ambiente es tres veces mayor que en la superficie. Ahora el volumen es igual a un tercio del total al comienzo y la densidad de las moléculas de aire es el triple de lo que era en la superficie. Ya deberías entender bien qué sucederá si llevamos el vaso hasta el límite de profundidad recomendado en el buceo recreativo, 30 metros o 100 pies. A esta profundidad, la presión ambiente es cuatro veces mayor que en la superficie. El volumen de aire dentro del vaso se ha comprimido a un cuarto del volumen que tenía sobre el nivel del mar. Y obviamente, las moléculas de aire dentro de este pequeño espacio se han agrupado cuatro veces más cerca entre sí de lo que se encontraban al comienzo. En el material de estudio encontrarás un cuadro que resume esta información. Estudia este cuadro. No es necesario que lo aprendas de memoria, pero sí que puedas deducir estas relaciones siguiendo la lógica en la que se basan. Como buceadores, la relación entre la presión, el volumen y la densidad nos afecta de diferentes maneras, que analizaremos en otras secciones. Un efecto muy cercano del aumento de la densidad del aire que respiramos bajo el agua es el impacto en el consumo de aire. Por ejemplo, a 10 metros o 33 pies de profundidad, el aire que respiramos de los cilindros para buceo es dos veces más denso en comparación con la superficie. Esto significa que a esta profundidad utilizaremos el aire dos veces más rápido. A 20 metros o 66 pies de profundidad, utilizaremos el aire tres veces más rápido. Y a 30 metros o 100 pies, utilizaremos el aire cuatro veces más rápido en comparación con la superficie. Analicemos esto desde otra perspectiva. La duración de un cilindro bajo el agua depende de diversos factores, como el tamaño del cilindro y el índice respiratorio. Sin embargo, si el resto de los factores se mantienen iguales, un cilindro para buceo que normalmente dura una hora en la superficie durará solo 30 minutos a 10 metros o 33 pies de profundidad. El mismo cilindro solo durará 20 minutos a 20 metros o 66 pies y solo 15 minutos a 30 metros o 100 pies. Ya sabes que en agua poco profunda puedes disfrutar de más luz solar y colores más brillantes y más naturales. Ahora también sabes que hay otra ventaja muy práctica de quedarse a poca profundidad siempre que sea posible. El aire te durará más tiempo. En las próximas secciones aprenderás sobre otras dos limitaciones asociadas con bucear a mayor profundidad. Por ahora, basta con que sepas que es mejor bucear en agua poco profunda siempre que sea posible.